Música Sobre la educación, valorar con los niños, se valoró con los médicos, valorar con los mágicos, a ver si es que ellos, que quieren estar con la responsabilidad de educar a los niños, bueno, su trabajo es bastante, no es un esfuerzo como el conductor, como el arbañil, como el que trabaja en la tierra, pero intelectualmente es un trabajo bastante fuerte, porque crear niños, aguantarle todo y llevarlo hasta una educación es bastante fuerte. A veces el salario que a ellos se les paga no es suficiente para dar esto, para ver cómo se hicieron con los médicos que se le ofendieron el salario, que el médico tomó un poco más de consideración a su profesión, a veces con la parte de los profesionales que son de la educación se le hace diferente. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.